¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marían de la Fuente. Hoy tenemos una historia inaudita en un mundo de guerras, de espías, de secretos, del que habitualmente nosotros solo sabemos que no sabemos nada. Hoy la CIA ha hecho finalmente la presentación pública de un grupo de trabajo propio para prevenir y probar los ataques invisibles a diplomáticos y agentes que llevan produciéndose en Rusia, en China o en Cuba sin que hasta este momento se hayan podido probar y por décadas. Una noticia que da cierta paz a oficiales de la Agencia Central de Inteligencia como Mark Polimeropoulos que tras sufrir un misterioso ataque en Moscú que cambió totalmente su vida, finalmente tuvo un diagnóstico. Lesión cerebral traumática, insomnio y ansiedad. Polimeropoulos había sido advertido por los servicios secretos rusos de que no debía viajar a Moscú. Tras hacerlo, pues sufrió vértigo, un vértigo severo en su hotel, en la capital rusa y después desarrolló severas migrañas que lo obligaron a retirarse. Por años este agente encubierto que pasó la mayor parte de su carrera en Medio Oriente, en Pakistán, en Yemen, en Irak o en Afganistán librando la guerra contra el terrorismo tuvo que emprender su propia batalla para llegar hasta los culpables con evidencias y con hipótesis, pero eso sí, sin ningún éxito probado. Y bueno, pues este no es el único que forma parte de los más de 40 funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que en múltiples agencias y mayoritariamente en la CIA han sido víctimas de ataques invisibles, en Rusia, en Cuba, en China y en otros lugares del mundo. La agencia de inteligencia ha tenido conocimiento de estos ataques con microondas desde hace décadas, pero la limitación de recursos, las diferencias entre las propias agencias en la línea de investigación y las barreras de los países donde tuvieron lugar no permitieron nunca probar lo mismo que, bueno, pues era la mano que mecía la cuna. Sin ir más lejos, en agosto del 2017, el Departamento de Estado afirmó que casi dos docenas de diplomáticos destacados en la embajada en Cuba, algunos de ellos agentes de la CIA encubierta, resultaron afectados en un incidente que involucraba un misterioso dispositivo de audio que lanzaba un agudo sonido al caer más o menos la tarde. Varios de esos diplomáticos atendidos aquí en Miami, al igual que otros del cuerpo diplomático canadiense, sufrieron desde pérdida auditiva hasta daño cerebral. Y esto sin que hasta el momento se haya podido determinar cuál ha sido ese origen de las chicharras con las que justificó el incidente del gobierno cubano. A fines del año 2018, otro incidente diplomático en el consulado estadounidense.